del cobro de extorsión por temor, porque supuestamente llegaron a dejarles un teléfono celular. Ayer nuevamente se reincorporaron a sus actividades y hoy vea cómo se encuentran, vacías. No han llegado ni los conductores del transporte de la ruta que va hacia el oriente del país y se presume nuevamente que es por el mal llamado impuesto de guerra. Ahora, compañera Fanny Zúñiga, vamos con usted hasta este sector. Buenos días. En efecto, compañero, buenos días. Y esta situación de la violencia y el hecho de que haya cobro de extorsión aún en diferentes puntos o paradas de buses que van al interior del territorio nacional, específicamente aquí en el mercado Jacaleapa. No hay buses, personas están llegando y se lamenta que esta vez de nuevo ya no están laborando. Recordarán ustedes que la mañana de ayer nosotros informamos que ya estaban trabajando de manera normal. Sin embargo, esta vez, ayer en ese mismo día, en ese mismo ítem, a las 12 del mediodía, despacharon a las personas aparentemente porque hubo una nueva denuncia de que les estaban solicitando extorsión. Lamentablemente, hoy tampoco están laborando. Aquí uno de los caballeros que se lleva por esta zona, mi amigo, hoy tampoco laboran los buses. No te lo mismo, te acaban. ¿No vienen? No. ¿Y por qué no vienen? ¿Qué ha escuchado usted? Bueno, la extorsión. ¿Por amenaza, perdón? Ajá. ¿Cuántos buses me dijo usted que trabajaban acá? Hay como 40. ¿Mate 40 unidades? Bueno, el caballero que aquí eficientemente nos colabora, trabaja aquí y hace bastantes años que rodea en su venta todo el negocio de aquí del mercado Jacaliapa. Así las cosas. El llamado a las autoridades. Ayer estaba sitiado aquí. Había población de policías, de militares y hoy lamentablemente no están. Así las cosas, compañeros. El llamado a quien corresponda. Con esta información junto a César Reyes con ustedes nuevamente. Gracias, Fanny Zúñiga. Qué lamentable que el mal llamado impuesto de guerra siga teniendo de rodillas a muchas empresas pequeñas, medianas, grandes de transporte.